Ya se ven. Estamos por iniciar un recorrido hacia lo que son las tinajas, que es parte de las luminarias de Valle de Santiago, en lo que es la zona protegida. Vamos a ver cómo se encuentran en este momento. Mira cómo está cayendo el agua. Es como un cañón. Mira cómo está cayendo el agua. 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 Gracias.